Cuidado, si alguna vez ha escuchado estos ruidos, podría padecer de tinnitus. Este diagnóstico provocado por estrés, golpes o traumas interrumpe las actividades diarias de las personas. Buscando reducir estos pitidos, la startup Tinnitus Perú desarrolló un software para el tratamiento de esta actividad neural anómala. Hemos desarrollado este sistema electrónico para poder realizar una eficiente caracterización del sonido, del pitido que escucha cada paciente con tinnitus, poder realizar de esta forma un mejor diagnóstico, después del cual, según las indicaciones que den los doctores, al paciente se le someten a diferentes sesiones, con el cual se logra que disminuyen 80% la percepción que tiene de su tinnitus. De esta forma, se impacta positivamente en su calidad de vida. Nosotros graficamos y modelamos matemáticamente y caracterizamos la tinnitus de cada paciente, el tono o los tonos, y según eso, nosotros generamos el tratamiento de emisiones a las que será expuesto el paciente. El hardware ha sido desarrollado 100% por el equipo de Tinnitus Perú. Todo lo hemos desarrollado nosotros, desde las tarjetas y también la programación en el software. Las pruebas las hemos estado realizando con el equipo médico, el staff médico con el cual trabajamos. Cuanto más se enfocan en la tinnitus, la intensidad sube. Entonces lo que nosotros también realizamos junto con nuestro tratamiento es un acompañamiento psicológico a los pacientes, para que poco a poco se vayan desenfocando de la tinnitus y puedan realizar sus actividades con completa naturalidad. En el 2019 se realizaron 220 consultas médicas sobre casos de tinnitus. El equipo neurocientífico de Tinnitus Perú trabaja en las patentes de este avanzado programa informático y el equipamiento 100% peruanos.